Hola, bienvenidos a Perlas Tacones y Café. Hoy les voy a hacer un video sobre un haul de lápices de labios que tengo, de lipsticks que compré en MAC y tengo otros de la temporada pasada que creo que les van a funcionar mucho. Creo que con estos colores complementas tu guardarropa, complementas ahora sí que blusas del año pasado con lo nuevo que estás comprando y actualizas un poco. No necesariamente tienes que tener la ropa nueva, puedes tener también maquillaje nuevo y con eso ya lo hiciste. Bueno, el primero que te voy a enseñar es un color, se llama Chili Mate, es un color que no es de esta temporada, pero sí se me hace un esencial. Este color Chili Mate es un como naranja tostado, es un color muy bonito. mira para que lo veas, es un color naranja apagado, tostado, te da mucha profundidad a la boca, lo puedes usar con sombras de color intermedio, con sombras claras y bueno, con cualquier guardarropa de otoño se ve muy bonito y con toda esta ropa bojo que viene ahorita en estos colores camellos, se ve muy muy bonito. Después tengo otro que es el que yo traigo puesto, que es un coral. Este coral se llama Crosswires, se ve lindísimo tanto en invierno como en primavera, es el que traigo ahorita y este definitivamente para mí es un básico porque lo puedes combinar en primavera, en verano y en otoño y en invierno y puedes ponerte tus sombras bastante cargadas y no te vas a ver tan maquillada. Yo traigo ahorita verde en mis sombras y traigo algo como café naranjoso y se ve muy lindo con este color y lo uso, lo uso, lo compro y lo vuelvo a usar. Este es un color que de veras siempre vuelvo a comprar. Después compré este si es de los nuevos, este se llama Diva, este es de la nueva tendencia de cafés, tintos para otoño e invierno. Este ya es un color más oscuro para las que se animan. Tiene Diva, es un color tintoso, muy muy tinto, muy profundo. Son de los colores que obviamente no hay que cargar mucho el ojo con las sombras para que lo vean cómo se ve el chili, el coral crosswires y aquí está el Diva, el tinto. Es un color que se usa como si tuvieras un tinto en la boca realmente. Y a su vez también compré uno que se llama Paramount A35 que, bueno, a lo mejor en la cámara se ve similar, pero es mucho más café. Vienen mucho la tendencia de los cafés en la boca, también las sombras muy claras, muy luminoso tu ojo y tu boca muy profunda. También es para la gente que le gusta destacar su boca o para una salidita en la noche. Es un color muy 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 bonito. Otro color que, bueno, a mi gusto vi colores muy similares en la nueva presentación de los colores. Este se llama Amplified Morange. Es un tono naranjoso. Hay unos muy similares de la nueva colección, pero si tienes este, yo digo que ya le hiciste, no necesitas comprar otro. Este es un naranja muy muy luminoso, que se ve muy padre cuando estás en tonos uvas, en tonos oscuros, chocolates, y te pones tu boca muy clara y muy luminosa. Es un tono muy muy bonito. Otra vez, es el Morange. Es un anaranjado que tendrá, puede decir que tiene una base no tan profunda, o sea, no es, es claro, es muy brillante, es un color que sí se destaca mucho en tu boca. Está muy muy bonito este. Y tengo uno de Sephora que es de mis básicos, que es un rojo que se llama Red Hollywood, que la verdad puedes tener un rojo de, ahora sí, de cualquier marca. Yo considero que todas tenemos que tener un rojo en nuestros, en nuestro, en nuestro bolsa de maquillaje. ¿Por qué? Porque es el rojo típico, perdón. Que puedes, mira, ya me manché toda. Puedes usar con una camisa blanca, ya sabes, para como hacer que tu vestimenta se vea más elegante, y te veas como más distinguida, definitivamente un rojo es muy muy útil. Este, en especial de Sephora, yo lo uso con un brillito abajo, con una crema de cacao que me suavice, porque a mí me resecan un poco, pero el color me gusta mucho. Es de la línea básica de Sephora, lo puedes ver, se ve el tono por aquí. Voy a tratar de que se vea el tono. Realmente es más profundo de lo que se ve ahí. Pero aquí pueden ver todos los distintos colores que yo creo que esta temporada hay que tener. Si puedes, todavía un morado, bueno, puede ser que un morado también venga, también lindo, se ven lindos, pero bueno, ahí sí ya depende mucho de tu tono de piel, si eres muy morena o eres muy blanca, el tono de morado que puedes escoger. A mí en sí me gusta el tono Barney, que es un morado, por así que muy luminoso, y que puedes ver mucho, pero bueno, ahí es cuestión de gustos. Estos se me hacen básicos, ya el morado sería como un lujito. Bueno, pues yo creo que con estos colores, tu guardarropa de invierno queda completo. Como te dije antes, a veces puedes poner un poco de maquillaje y con eso ya rejuveneces tus blusas que a lo mejor no son de este año o dices, bueno, todavía se ve bonita. Quiero como darle un refresh, sería con un poquito de colores de temporada y un poquito renovados. Bueno, espero que los utilices y que, bueno, te ayuden a mejorar tu guardarropa. Te veo pronto. Adiós. Bye. Adiós.